El gesto navideño de Tom Hanks, pagó una comida para todos los clientes de un restaurante. El actor y su esposa, Rita Wilson, fueron a una hamburguesería de California y les regalaron un almuerzo a los presentes. Para muchos de sus fans alrededor del mundo, Tom Hanks es tan buena persona como algunos de los entrañables personajes que interpretó en el cine. Y, el fin de semana pasado, hubo quienes tuvieron razones para confirmar esa buena fama. El sábado 22, en el fin de semana previo a la Navidad, el actor ganador de dos premios Oscar iba en el auto con su esposa, Rita Wilson, y decidieron parar a comer una hamburguesa y tomar algo en el local de comida rápida y nene out de Fontana, California.